Casi como una ironía del destino, el mediático más popular de los últimos tiempos se despidió de esta tierra aislado y en la absoluta soledad de una casa velatoria vacía. Una polémica decisión familiar que no coincide con el espíritu de amistad y estilo grandilocuente de Ricardo Ford. En este lugar hay una lista de nueve personas que serían las únicas nueve personas autorizadas en caso de querer despedirlo en este lugar. Las personas son los dos hermanos de Ricardo, la madre, también está Gustavo Martínez, su íntimo amigo, también está en esa lista Marisa, que es la niñera, una empleada de muchos años, de Ricardo Ford, y dos de quienes eran sus custodios. ¿Usted va a ir? ¿Qué explicación tiene para eso? No voy a ir porque yo no quiero ver a mi hijo muerto. Gustavo, ¿te hubiese gustado que la despedida hubiese sido otra, que la gente pudiera haberlo despedido de otra manera? Es que eso lo manejó la madre, ¿viste? Si yo hubiese, me salieron que velaran porque si Ricardo necesitaba de cariño de la gente, la decisión de la madre y de su hermano Eduardo, entonces ellos prefirieron que no. Y si bien sus familiares más cercanos tuvieron oportunidad de darle el último adiós, hubo muchos amigos, colegas y fans a los que se privó de esa despedida. Aquí en el asiento del acompañante está la mamá de Ricardo Ford. Bueno, hay algunos forcejeos de los custodios con... Sí, es Marta Ford quien está en el auto. Los fans que están aquí en la puerta reprueban la actitud de la familia. ¿Es una decisión de la familia de mantener esta cierta intimidad? Lo que pasa es que teníamos que cerrar también el cajón porque Ricky, ayer yo cuando hablé con la gente ya había olor, vendría a ser, no fue algo, un paro cardíaco nada más, fue una hemorragia, él ya estaba muy hinchado. Yo pienso que tampoco los fanáticos lo hubiesen querido ver así. De esta manera entonces los hijos de Ricardo Ford a bordo de este Roll Roy, color gris clarito, con Gustavo en el asiento delantero de acompañante llegan al acceso principal, al atrán principal de esta casa velatoria en la avenida Córdoba. Recordemos que hace un ratito nada más entró a esta sala velatoria Marta Ford, sin hacer ningún tipo de declaración a la prensa. Me dejaron entrar, pero no me dejaron llegar hasta donde estaba Ricardo por orden expresa de la familia. Así que Ricardo, de donde estés y me estás escuchando, creo que no, la gente no te va a olvidar, no pasaste desapercibido por este mundo. Realmente su familia, desde mi humilde opinión, lo deja solo en la vida y en la muerte. Hay una carencia de amor y una falta de amor increíble. Ricardo siempre pidió a gritos que lo amaran y lo quisieran. Yo no voy a intentar ingresar porque no vine desde ningún punto de vista a faltarle al respeto a nadie. Sí vine para estar cerca porque lo quiero. Todavía perpleja por la trágica desaparición de su hijo, Marta Ford sembró un manto de dudas sobre el repentino desenlace y vislumbró también cuál será el futuro de los pequeños hijos del fallecido millonario. Por ahí no lo atendieron como correspondía y le dieron algún remedio que lo mató. ¿Por qué dice esto que no lo atendieron como correspondía? Lo digo porque él estaba siendo atendido en una sala, en una habitación. Sí. Y de golpe se conectan para cambiarlo de sala. Cuando vos cambias a alguien de sala hay otros médicos, no son los mismos que te atendían alrededor de ese momento. Y bueno, no fue seguro que no fue atendido como correspondía o le deben haber dado algo que... Al segundo de haber cambiado de sala murió. Me siento muy cansado, me siento muy débil. Ya tengo un desbalance hormonal también, de tanta operación y tanta corticoide que he tomado, que me voy a sentir cansado y que... Y los dolores que tengo me dan también una medicación muy fuerte, como la morfina, que también te cansa. Y entonces estoy como en un estado bastante raro. ¿Qué es lo que te duele en específico? ¿El arrodillo o todo? Todo. ¿Pero cuando hacés todo, que es todo el cuerpo, te duele? No puedo hablar, me canso, me duele. Yo no puedo vivir así más. No se puede vivir así. Esto es mi vida, no se puede vivir así. Desde que me pasó todo esto es como que siento que estoy viviendo una vida prestada. Como que no ya es vida esta. No es la vida que yo tenía. Yo viajaba, disfrutaba, salía, iba al gimnasio, disfrutaba la vida. Y ya estoy inválido totalmente. ¿A veces pensás en eso, que te podés llegar a morir? ¿O no? Sí, pienso que me puedo morir. No es que me puedo matar, lo pienso. Me puedo matar, tengo un arma, me puedo pegar un tiro. ¿Eso no lo pensás en suicidarte, no? Sí, lo pienso. Lo pienso que se cruza por la cabeza si lo podría hacer. No lo haría. Porque me imagino toda la situación. La escena la veo, la tengo clara. Dejar a mis hijos solos, dejar a gente que me quiere solo. O sea, es muy egoísta. No me preocupa tanto la vida de mis hijos. Porque sé que va a estar bien. Los hijos de Ricardo están siendo atendidos desde siempre. Porque Ricardo, cuando iba y venía y no estaba nunca en su casa, estuvo en Miami, estuvo viajando. Los hijos no estaban mucho con él. Ricardo tiene un gran compañero que está, que es Gustavo Martínez, que cuida a sus hijos junto con Marisa, que es la chica que está ahí en la casa. La cuidan como si fuesen verdaderos padres. Esta es mi vida. Pero eso es mi papá. Pero hay mucha gente también que está con ellos, y mucha gente que los va a cuidar. Esta es mi vida. Y la vida mía la tengo que terminar. No terminar cuando yo quiera, pero pensar y disfrutar como yo la quiero disfrutar. Yo no puedo vivir así más. No se puede vivir así. Esta es mi vida, no se puede vivir así. A pesar del hermético velatorio, la reacción de la prensa y los fans en su partida hacia el cementerio, le devolvió al excéntrico empresario el clima de bullicio y alboroto que siempre generó con su presencia. Los fotógrafos que se tiran encima de este auto importado, Marta Ford sentado en el asiento delantero del acompañante, y detrás de este auto, sí, entonces, la camioneta que lleva los restos de Ricardo Ford, muchas flores sobre este vehículo, que tiran sus admiradoras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.